Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir, dar like. Gracias por mantenerse con nosotros. Mire, señores, se dio un caso de una joven secuestrada en Villa Tapia. Vamos a estar dando los detalles ahora. Donde el secuestrador fue abatido. Un colombiano de unos 31, 32 años de edad. Pero no se ha dicho toda la verdad en este caso. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para crear conciencia en este sentido. Y al mismo tiempo que se sepa toda la verdad. Porque en estos casos muchas veces se manipula la información. Y usted no se entera de lo que verdaderamente pasó. Pero antes de pasar a eso, a los detalles, vamos a ver la noticia. Vamos a reaccionar a la noticia que circuló en los principales medios de República Dominicana desde temprano hoy. Así que vamos a reaccionar a ella. Aquí la van a estar viendo en pantalla. Vamos a escuchar. Y nos vamos ahora a Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal. Donde una adolescente de 15 años fue introducida en un vehículo en lo que se presume es un rapto de la menor. El automóvil, un Kia modelo K5 color blanco, fue dejado abandonado en el distrito municipal de Zenobí de la provincia de Duarte. Un informe preliminar establece que el vehículo es propiedad del padre de la menor, del cual lo despojaron y secuestraron a su hija, cuyo nombre se omite por razones legales. Según datos extraoficiales, el padre de la menor le adeuda dinero a los que habría perpetrado este secuestro. Por supuesto que CDN estará dando seguimiento a esta información. Que me devuelvan a mi bebé. Mi bebé es una niña inocente que no sabe de nada de eso. Ni siquiera vínculo con su papá tiene, vive con su abuela. Apenas 15 añitos para pagar por lo que otro hace. Devuélvame la sana y salva que ella no tiene nada que ver con eso. Yo me estoy muriendo en vida por mi hija. Que no tiene nada que ver con lo que pasó. Es una niña inocente que pague quien hizo lo que hizo, pero mi hija no, por favor. Luego que esto sucedió, ¿qué información usted ha sabido de su hija? A mí no me han dicho nada. A mí nadie me ha llamado. Yo no he vuelto a ver a mi hija desde que la dejé en la casa ese día. Yo no sé si mi hija come, si mi hija está viva, nada, nada, nada. No me han dado una pista, una esperanza de nada. Ese mismo día usted estuvo con él? Sí, ella pasó el día entero conmigo aquí. Yo la llevé como a las 10 y 40 a su casa. ¿Dónde su abuela? Dónde la abuela. ¿A qué hora se salió? ¿A qué hora? A mí me estaban llamando la esposa del papá de la niña. Que vive en este mismo edificio y yo no quería coger la llamada. Porque pensé que era algo que ella va a cerchar o algo. Y yo dije, no, yo me voy a acostar. No le cogí la llamada. Y puse el teléfono en silencio y me acosté. Pero tampoco como que podía dormir. Y después ella vino, tocó la puerta. Yo no escucho casi nada en mi cuarto. Cuando me trancó y mi hijo salió, le abrió. Y ella lo que le dijo a mi hija, se encuentraron a Paola. Esos momentos, ¿cómo han sido luego de hacer eso? Yo no vuelvo a hacer el tema. Usted inmediatamente llamó a su padre, ¿verdad, mi hija? Yo no, yo... Mi esposo me mandó un taxi de salsero. Me fui con él. Yo ve mi niño ante los abuelos a las 4 de la mañana. Y ahí me fui en cuartel. Fui a la casa y después en cuartel. Y esto ha sido una pesadilla total. Mi señora, ¿qué decirle a esta persona que tienen a su hija secuestrada? No sé lo que el papá de mi hija haya hecho. No tengo conocimiento. Yo tengo casi 10 años de amor a ese señor. Mi hija vive con su abuela, no con él. No tiene ningún vínculo. Mi hija no sabe nada de eso. Por favor, devuélvanme a mi niña. ¿Qué es una niña inocente? Muchachito. Si ustedes le ven la carita a esa niña, ustedes saben que esa niña no sabe nada. Muy triste. No me le hagan daño. Y en la tenga que le cobren a su papá lo que le haga hecho con la hija, ¿no? ¿Qué es cuánto? Miren. Resulta que a la niña le cercenaron un dedo. Y las amenazas que le estaban haciendo al papá era para que devolviera un dinero. De un dinero de unas drogas, porque el papá está metido en los negocios del bajo mundo. Gracias a la acción rápida de la policía. Esa niña está hoy viva, porque lograron recuperar. Yo hablé algo de eso un poquito en TikTok. Tengo el video por aquí, que lo hice hoy temprano. Si no me sigue en TikTok y en mis redes sociales, le exhorto a que me siga, porque ahí estoy todo el tiempo compartiendo noticias. Y también lo puede hacer tanto en mi grupo de Telegram y de WhatsApp. Ahí sí te mantengo informado de todo, todo el tiempo. Esta hace más de cuatro horas que publiqué esto. Finalmente fue abatido colombiano que tenía secuestrada a niña menor, porque supuestamente el padre tenía una deuda de drogas con un cartel colombiano. Eddie Medina Arrieta, de 36 años, colombiano, falleció en un intercambio de disparos con agentes del DICRIN, cuando se resistió al arresto por haber secuestrado a esta menor y a su padre, a la cual le habrían cortado un dedo en amenaza al padre que la iban a matar si éste no pagaba la extorsión o no la extorsión, el pago de los estupefacientes. Paola Veras fue secuestrada en Villatapia, la cual el secuestrador fue ultimado por los agentes del DICRIN. Este fue el desenlace, el fatal desenlace de este hecho. No dejan de aumentar los casos de sicariato y de tráfico de sustancias en República Dominicana, de gente que está dispuesta a todo para buscar dinero y quienes pagan son sus familiares. ¿Qué opinan? Finalmente fue abatido el colombiano que tenía secuestrada. Es una pena que en República Dominicana se esté viviendo esta situación. Han aumentado los casos de sicariato, han aumentado los casos de delitos de odio, han aumentado los casos en sentido general de drogas. ¿Por qué? Porque hay personas, hay un deterioro, y usted me va a acompañar en este comentario que hago en la caja de comentarios, va a dar la redundancia. Hay un deterioro generalizado de la sociedad dominicana porque se le ha tomado un amor a lo fácil, a lo rápido, a lo sin trabajo, al bulto, al yo me quiero buscar. De gente que no mide sus actos y al final quienes terminan pagando esto, quienes terminan teniendo las consecuencias de esos actos son los seres queridos, seres queridos que no tienen nada que ver con eso. En este caso, Paola, una niña de Villa Tapia que básicamente hemos visto tanto la declaración de la mamá como lo que dicen los principales periódicos, no tenía nada absoluto que ver con eso. Suerte o suerte que República Dominicana, por lo menos en eso todavía la policía es muy activa y los secuestros no son permitidos. Y las personas que cometen estos actos pues terminan muy de mala manera. Pero el mensaje que se está enviando es que República Dominicana se está volviendo un cargo de cultivo para que gente con esas intenciones y ese modo superando y vaya a República Dominicana y actúe de esa manera. No es la primera vez que un ciudadano colombiano o de otra nacionalidad en República Dominicana comete este tipo de actos y todo vuelvo y repito porque la sociedad en sentido general ahora lamentablemente lo único que sé, lo único que sé, que se resalta de la gente es el tener el poder y hay gente que está dispuesta a su propia vida a ponerle en riesgo, pero no solo su vida, sino el que lo sigue, el de alrededor. Y eso es lo malo. Lo malo es que usted pone muchas veces en peligro lo más preciado, que es la vida de la gente que lo rodea por un dinero maravilloso que muchas veces simplemente lo va a gastar, simplemente lo va a desperdiciar porque hay gente que no tiene, no es inteligente. Miren como esa niña ahora tiene un dedo cercenado, posiblemente está frustrada porque es menor de edad, va a tener que buscar ayuda y esta persona tiene que ser investigada y encarcelada porque esa otra cometió ese hecho porque supuestamente a su edad ya no está con nosotros porque tomó una muy mala decisión y la policía, ustedes saben lo que pasa en la República Dominicana, pues terminó con el siete pies bajo tierra. Pero muchas veces y esto lo voy a decir como un consejo para la audiencia, para la gente que está aquí conmigo, a veces el camino de la educación, de la formación, de ser serio, de ser educado, de andar correcto en la vida, es más largo y más despacio, pero es más duradero y más, se podría decir, más seguro. Es cierto que todos en la vida vamos a morir, eso es una verdad. Entonces deberíamos vivir la vida con otro criterio. Por eso que yo siempre exhorto, señores, edúquense, edúquense, rodearse de buena persona porque la educación y rodearse de buena persona crea posibilidades. Esto lo hemos discutido antes, no lo voy a extender ahora, pero si bien es cierto que los estudios no te garantizan un éxito, pero por lo menos te ayuda a rodearte de personas que en alguna oportunidad te pueden dar la mano y que te pueden ayudar a trascender. Porque los estudios lo que hacen es precisamente eso, te ayudan a rodearte de gente buena, gente que te puede dar la mano, que tú mismo con las herramientas que te da el estudio puedes forjarte una mejor vida y no verte envuelto en estas situaciones, donde tú o tu familia puede perder la vida, porque esa joven de Villatapia pudo contarlo hoy por la acción rápida de la policía, pero hay muchos casos que no pueden contarlo felizmente como ella. Déjame tú saber si en República Dominicana hay muchos más casos de esto y si progresivamente, señores, progresivamente la sociedad dominicana se ha ido perdiendo, se han perdido los valores, todo por gente como el padre de esa muchacha que quiere dinero rápido, que quiere dinero fácil y termina pagando entonces los seres queridos. Te leo en comentarios esta noticia, como conté hace cuatro y cinco horas que la publiqué en mis grupos, así que para estar enterado todo el tiempo ingresa a JohnLavie.com, JohnLavie.com las noticias como son o a mi grupo tanto de Telegram o de WhatsApp, los links están en la descripción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.